Yo, yo todo el cerebro es mi osado, dueño de la actitud y mi gestión Usando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño feroz Respeiname bien con tu salud y no te trago peor Y todos los barcos con su luz alumbran tu peor Yo solo quiero Que recuerdas eso Que fue un pasajero Entre tus sueños Que fue un pasajero Que fue un pasajero Que fue un pasajero boy Oh que hablar de ti es descerrarse a dos pasajeros que me acuerdo No voy a intentar ni albergar Pero entonces los domingos no se quedó Es al amor de nuestra nación Es al amor de fuego Pero las paredes me gustó Ronda en el cielo interior Cando de sol Cando de aquello Cando de morir su Que sea un pasajero De alta en tu sueño Cando de morir su 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 Cando de morir su